Bueno, voy a traducir un poco lo que dice mi abuelo, como dijo él, a mí me duele que quemaron mi casita y cuando no estoy, cuando me fui a visitar a mi familia y cuando me volví ya todo quemado mi casita y también me duele mucho, también cortaron las maderas, así, o sea, hizo rumbo dentro del monte, a mí me duele porque de ahí nosotros tenemos fuerza, espíritu y también, sí, porque lo que tengo quemaron todo, eso es lo que a mí me duele, hago mi casita, a veces como, a veces no como y transpiro para hacer las casitas, para mi casita y vinieron a hacer eso los yuruá, a mí me duele, no, no dijo mucho mi abuelo, pero dice más, más importante lo que dice que los, dice lo que duele y ya cuando volvieron, dejaron, dejaron la ceniza, las cosas y también las casas.